Que tenemos que entrar con regrecio, con alegría Por tu gran amor, cansaría sin parar Por lo que hiciste en mí, cansaría sin veros Por tu gran amor, parte mi corazón para poder decir Dios me ha salvado, borrarte mi pasado Señor quiero gritar, hacia todo lugar Si tú estás conmigo, quieres conmigo Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Cansaría siempre a Dios, por tu gran amor Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Cansaría, cansaría siempre a Dios, por tu gran amor Cantemos cantando, somos felices Estamos cansando, estamos cansando Porque somos libres Si te pudieras, por tu gran amor, soy de tu sangre Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Cristo 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 Él me es libre Aleluya Aleluya Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Así como la vi cantada, así como la vi cantada, así como la vi fluida en su presencia. Así como la vi cantada, así como la vi cantada, así como la vi fluida en su presencia. Me gozaré, me gozaré, en tu presencia me gozaré. Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, en tu presencia me gozaré. Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y me alegr inspire. Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y me alegraré. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre No, no puedo pararte a alabarle 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 Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre No, no puedo pararte a alabarle 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 No puedo pararte a alabarle Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre él es el rey Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre él es el rey Toda rodilla Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre Toda rodilla Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre Que Jesucristo es Señor por siempre Para siempre él es el rey Aleluya Aleluya Cantando alabanzas al Señor Ciencias 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 Toda la noche sin parar, cantando de alabanzas a tu y yo Diciendo de su flor y la fiesta, él es el rey de Israel Cantando de su flor y la fiesta, él es el rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su flor y la fiesta, él es el rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su flor y la fiesta, él es el rey de Israel Cantando de su flor y la fiesta, él es el rey de Israel Cantando de su flor y la fiesta, él es el rey de Israel Y exaltarte con Jehová, hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así, saco mi pita del anónimo Medio corona, vestido de arco, así es Jehová que exalta al pequeño Por causa de él, yo me haré más vil, por causa de él, yo me haré más vil Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más vil, por causa de Jehová Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más vil, por causa de Jehová Saco mi vida del anónimo, medio corona, vestido real, así es que va, que exaja al pequeño En causa de él, yo me haré más bien, en causa de él, yo me haré más bien Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, en causa de él, yo me haré más bien Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando Por causa de él, yo me haré más vil Por causa de él, yo me haré más vil Por causa de él, yo me haré más vil Por causa de él Aleluya Yo me haré más vil Aleluya Te alabamos Señor Aleluya Gloria a su nombre Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Porque sabemos Padre que Lo más importante es que tú estás aquí Señor Gozándote con nosotros Aleluya Que bueno nuestro Dios No hay nada más dulce que tu presencia A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que es Es el lugar de mi inseguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte Dile al Señor No hay lugar No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies En mi oración Entrego lo que es A tus pies Si en tu presencia Si en tu presencia Me levantaste No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar másué No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies no hay lugar más alto No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies O estar a tus pies Y aquí amaneceré A los pies de Cristo Porque en tus propias palabras empiezas a decirle Señor Señor no hay lugar más bello que estar ante ti Humildemente Señor nos rendimos ante tus pies Toma todo lo que somos Y aquí amaneceré No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Te adoramos a ti Jesús Exáltate Exáltate Cordero Exáltate Exáltate Recibe Recibe nuestra adoración Señor Mi hermano este es el tiempo para adorarlo Este es el tiempo En donde nuestro corazón se conecta con el de Él Adore de tal manera Que pueda conectarse Que el Señor diga Dejo a los ángeles Para bajar a la tierra Porque allá alguien me está adorando En espíritu y en verdad Que sea usted Que sea usted Que sea usted Por el cual el Señor diga Yo voy allá Porque yo prometí Que donde dos o tres se congreguen en mi nombre Yo estaría en medio de ellos Bendito eres mi Señor Amamos tu presencia Amamos tu presencia Dios Amamos tu presencia Amamos tu presencia Dígaselo con su corazón Amamos tu presencia Amo tu presencia Señor En cuanto sanidad En cuanto libre En tu presencia En cuanto libre En cuanto sanidad En tu presencia Y comeremos a salvar Si no es nada Comeremos a salvar El Señor está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad En tu presencia Encuentro perdón, encuentro salvación En tu presencia Encuentro sanidad, encuentro sanidad Encuentro sanidad, encuentro sanidad Amamos tu presencia, oh Dios 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 Te amamos Rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Cordero Santo Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos a ti A ti amamos esa presencia hermosa que nos envuelve Y que nos da paz Y que nos da gozo Y que nos transporta hasta ese lugar santísimo Oh bendito eres Señor Bendito eres Bendito eres Jesús Bendito eres Te adoramos Te adoramos Te adoramos a ti Te damos toda la gloria Toda la honra Señor Toda la alabanza a ti mi Dios Gracias Padre Gracias mi Rey Gracias Señor Gracias Gracias te damos Porque eres bueno Señor Gracias mi Dios Gracias Padre glorioso Rendimos toda adoración a ti Señor Y en medio de esta adoración Señor También traemos Estas necesidades ante tu presencia Venimos trayéndote a mi hermana Victoria Señor que tú conoces Señor Que tú conoces Señor ese ataque que ella está recibiendo Pedimos en el nombre de Jesús Que tú pongas tu mano poderosa Que tú seas su defensor Que tú seas Señor su escudo Destruimos todo plan del enemigo Destruimos todo plan del enemigo en contra de su vida Lo sujetamos bajo la sangre de Cristo Y declaramos sanidad a su cuerpo Declaramos sanidad a su carne Declaramos sanidad a su alma Declaramos sanidad completa En el nombre poderoso de Jesús Padre ahí donde está mi hermana Que tu presencia Esa misma presencia que está en este lugar La envuelva La envuelva La abrace Y la haga libre por completo De ese azote En el nombre poderoso de Jesús En esta hora también oramos A favor Señor Del pastor Benjamín Señor Padre también ahí donde está En ese cuarto de hospital Intercedemos a su favor Padre tú sabes lo que está pasando Pero también en él declaramos sanidad Declaramos un milagro poderoso de sanidad Porque por tus lagas somos sanos Porque por tus lagas somos restaurados Perdonados Salvos Para la gloria de tu nombre Y oramos Señor Por cada persona que nos vea A través del internet Oro por cada mujer que sufre Por esa mujer que está desesperada Yo oro a su favor Padre Levántala Motívala A que se levante Señor para seguir adelante Porque contigo Señor Somos mayoría Padre Contigo no estamos solos Señor Contigo Señor Estamos completos Mi Dios Intercedo por cada mujer Intercedo por cada varón Intercedo a favor Señor de aquellos que claman Por un milagro Intercedemos Padre Y declaramos milagros En el nombre de Jesús Yo declaro mi Dios amado Que tu mano se mueve Que el nuevo amanecer En cada persona Y en cada necesidad Padre te damos gracias Te damos gloria Y te damos hombros Amamos tu presencia Dígaselo mi hermano Nosotros podemos bajar Hacer que esa presencia de Dios Descienda Amamos tu presencia Y nos envuelva Y nos abrace Y nos consuele Y nos alegre No importa lo que estemos pasando Cuando lo alabamos Y lo adoramos Su presencia desciende Se sacuden las cadenas Y se rompen Porque Él es bueno Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amo tu presencia Señor no hay nada más glorioso Que estar en tu presencia Santo, santo, santo Santo, santo Eres santo, eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Aleluya A ti toda gloria Déselo fuerte Déselo fuerte Si es para el Rey Si es para aquel Que dio su vida en la cruz Si es por aquel Que recibió los latigazos Por usted y por mí Déselo fuerte Porque Él lo merece Él merece Que demos un sacrificio De alabanza Aunque estemos cansados Aunque estemos sudando Él merece Que lo adoremos Y lo exaltemos Y levantemos Su nombre en alto Porque nosotros Somos Los que somos Escogidos Para adorar Voluntariamente De nosotros Tiene que salir El deseo De adorarlo De exaltarlo De enamorarlo Enamorelo Enamore al Señor Dígale Señor Enamórame Cautívame Cautiva mi corazón Enlázalo con tu amor Y no me sueltes nunca Oh gracias Rey Recibe toda gloria Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios